bien primeramente procedemos a cortar hemos señalado con cinta de carrocero por donde tienen que ir los cortes para que luego se acople ahora vemos el trozo que tiene que ir en la tierra pues es lo que va a ir tapado de cemento y ahora ponemos una regla para saber qué desnivel vamos a llevar para que el árbol se vea un poco árbol 21 centímetros pintamos unos testigos para luego en el corte saber dónde tenemos que sordar exactamente y ahora lo llevamos aquí al plano este lado lo ponemos a nivel y en el otro lado pues le damos una inclinación de unos 21 centímetros que es lo que no ha marcado antes lo hemos puesto más o menos equiparable a lo que es el terreno con la inclinación que va a llevar lo que es ya el suelo y hemos puesto ahí las alfajías que luego ya las soldaremos en el sitio pero por lo menos la estructura de lo que son los brazos van ya soldados y aquí entonces la mula va a tener un papel importante en el transporte de las chapas en la colocación del andamio móvil y este árbol artificial o un árbol disecado pues la particularidad que tiene es que al no ser un árbol vivo no suele atraer tanto a los insectos y entonces los animales suelen llegar a meterse dentro muchas veces los animales no se meten debajo de los árboles por la cantidad de insectos que los árboles atraen y prefieren estar en el sol a meterse debajo de un árbol eso quien sepa de animales lo sabe y nada parece que sí que al final los animales se meten ahí dentro y si no se meten por lo menos yo duermo tranquilo sabiendo que tienen sombra que no lo utilizan eso ya es cosa suya y bien otro vídeo que dejamos aquí más o menos y no se explica muy bien pero para eso está el hs a hágase según arte aquí lo explicamos un poco y luego cada cual que le dé su puntillo y que trabaje un poco la cabeza ya se han movido pero ahí podemos ver que la proyección de la sombra la utiliza más o menos hasta el próximo vídeo y buen futuro